Reina de la noche, camina tu pasarela, vamos que nada te detenga Si quieres venir a bailar conmigo esta noche puedo hacerte gozar Vi que olvides tus dolores si quieres venir a bailar conmigo esta noche Puedo hacerte gozar y que olvides tus dolores Soy intensa, necesito tu atención, solo quiero un poco tu calor Soy intensa, necesito tu atención, solo quiero un poco tu calor Quiero prender la disco, baby, ven, soy un fuego, voy a encender tu lengua con mi piel Quiero prender la disco, baby, ven, soy un fuego, voy a encender tu lengua con mi piel Si quieres venir a bailar conmigo esta noche puedo hacerte gozar Y que olvides tus dolores si quieres venir a bailar conmigo esta noche puedo hacerte gozar Y que olvides tus dolores Soy intensa, necesito tu atención, solo quiero un poco tu calor Soy intensa, necesito tu atención, solo quiero un poco tu calor No sé por qué, pero me acostumbré a que estés, no sé si ves todo lo que sembré Ya lloré Ya lloré, me arrepentí de todo mi dolor, de todo mi dolor Ya lloré, me arrepentí de todo mi dolor, de todo mi dolor Si quieres venir a bailar conmigo esta noche puedo hacerte gozar Y que olvides tus dolores, soy intensa, soy intensa, necesito tu atención, solo quiero un poco tu calor Un poco tu calor Un poco tu calor